Y es que la alcaldesa ha firmado un decreto eximiendo del pago del IBI a la sede del Partido Socialista. Es decir, aquí todos los segovianos pagamos religiosamente nuestro IBI, todos los segovianos hacemos frente a este IBI, que es de los más caros de España, y la alcaldesa firma un decreto para que el Partido Socialista de Segovia, la sede del Partido Socialista de Segovia, no pague el IBI. Desde luego esto es una auténtica vergüenza, nos parece casi otro escándalo más del equipo de gobierno. Lo hacen a partir de que dicen que tiene un régimen de entidades y fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, es decir, como si fuese el Partido Socialista de Segovia una ONG, la ONG del señor Aceves y del señor Bayón. Pues no es así, señores. Nosotros consideramos que aquí tienen que pagar el IBI religiosamente, al igual que hace el Partido Popular, todas las sedes. Y porque sean colegas, porque sean amiguetes, este tipo de favores a su partido político nos parece del todo inaceptable. Gracias por ver el video.